¡Felando! ¡Viene el paquete! ¡Apúrate ese amor! Amigos, comenzamos el tercer y último bloque del rock en la tele y te vamos a mostrar parte de lo que fue el gran show que Rodolfo Luis González brindó en nuestra provincia. Con ustedes, El Soldado. La gente buenísima, como siempre. Es un disco que es la reunión de dos CTE que salió hace unos años. Es un poco de track. Es un poco de track. Los discos eso se veía, no descatalogado, pero sí se volvieron a editar, se grabaron los internos y ahora es un buen momento para editarlos conjuntamente con un track. ¡Ajantar! ¡Ajantar! La mente, la mente, la mente es muy ortho y la mente es muy buena y la mente es tan grande y la mente es muy buena y la mente es muy buena y se lo pone aquí en esta hora y la mente es muy buena y luego de esto me suicidio Después es un tiempo de preparación y todo eso, es un tiempo que hay que optimizarlo en el tiempo y llevar su tiempo. ¡Suscríbete al canal! Y claro, obviamente que el mejor vino y el aceite de oliva que no consigue acá el amigo. Pero hoy en San Juan estuvimos y queremos ver un saludo. Fanáticos, no queda más. Final para este nuevo encuentro con la música. Nosotros volvemos el próximo sábado a través de la pantalla de Canal 5. Agradecimientos a todos y especialmente a Martín de Laude y a Emanuel Carrizo por la colaboración y la onda de siempre en la cobertura del Soldado en la provincia de San Juan. Y a ustedes por estar prendidos sábado a sábado en la pantalla amiga de Canal 5 Telesol. Recuerden, esto fue Desenfocados, la reunión semanal del rock. Chau, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!